La Municipalidad de Trenquelauken está trabajando en la reposición de las dos perforaciones que suministran agua potable a la localidad de Beruti. Estos dos pozos de extracción de agua se encontraban salinizados por su uso y demanda. A partir de esto, el municipio trabaja en la ejecución de dos nuevas perforaciones en la misma área donde se encontraban las anteriores, con una inversión aproximada de 220.000 pesos, según indicó el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Comuna, José Carabelli. En estos días se está terminando de ejecutar la primera perforación y en aproximadamente 20 días se terminaría la segunda para su inmediata puesta en funcionamiento. Los trabajos en Beruti están a cargo de la Dirección de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Trenquelauken.